En el día de hoy jugaremos una carrera de trampas junto a los compas Un compa tendrá que activar trampas y los demás tendremos que esquivarlas para llegar al final Y poder sobrevivir y vengarnos del asesino Pero antes un mensaje de nuestro sponsor Quería dejaros por aquí una sorpresita y viene de parte de MiniWorm Que están patrocinando este vídeo La cosa es que acaban de hacer una super actualización del desierto Que hace que el desierto pues deje de ser un bioma asqueroso y aburrido Y ahora tiene un montón de vida Para empezar ahora podemos encontrarnos oasis con pueblos Y en ellos podemos encontrar además de aldeanos a comerciantes del desierto Que van ahí con sus camellos ahí a topísimo Y que pueden tener cosas muy interesantes Pero es que además algo que me ha encantado es que debajo de las aldeas Puedes encontrar si tienes mucha suerte reliquias subterráneas Que son templos antiguos que están cargados de tesoros Pero están protegidos por enemigos nuevos como los hombres de arena Y no son el único peligro porque han añadido lobos del desierto Unos escorpiones que si los matas te aparece la madre de todos los escorpiones Y el boss de todos los bosses El gusano de arena Te aparece de debajo de la tierra en medio de una tormenta de arena Te intenta comer, te lanza bloques Te reto a matar a este gusano en survival sin morir Es imposible En fin chicos, os dejo un link en la descripción Para que descarguéis Mini World Os recuerdo que es gratuito Que podéis jugarlo tanto en PC como en teléfonos móviles Ah, y también os dejo un código que si sois de los primeros en canjearlo Tendréis gratis una de mis skins favoritas de toda la tienda de Mini World Yo ya me lo he descargado Está guapo, eh Sí, sí, vuela Tenemos un montón de trampas que superar Y uno va a ser el asesino Y va a ser el que diga la lana ¡Permi! ¡Me toca! ¡Claro, es que es rojo! ¡Me toca a mí! Tenía que ser Raptor ¡Qué asco! ¡Preparo, preparaos un test! Esto comienza pronto Claro, si es que como no sabe hablar y nadie lo entiende Pues se ha convertido en un villano Parece un Minion hablando Van a ver, asómbense Asómbense A ver, a ver cuál es el primero Hay que poner a prueba las trampas ¡Trolli! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Estoy a salvo! ¡Me he salvado! ¡Qué bien! Buena, buena, buena ¡Me he salvado! ¡Sí! ¡Miquelina nunca muere! ¡Sóplame! ¡Sóplame! ¡Ay! Igual no estoy tan mismo La derecha Eso significa que el de la derecha es el bueno ¿Sí? ¡No! No, loco A ver, de toda la vida ¡Se ha muerto! ¿Por qué va a elegir la que mata en vez de la que no? ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Qué! ¡Maldito Raptor asesino! ¡No! ¡Maldito asesino el Raptor! ¡Mi venganza! ¡Loco! ¡Que tampoco se has burlao tanto de que un doctor se va a ganar tu vida! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! Dale, no le das tu primero, Raptor Vale Le doy primero ¡Bla, bla, bla! Es una asesina Esto puede ser con todas las verdes que hay Jodami, ya otra vez En serio Venga, tengo que pegarme ese primer estaje A ver si es que lo consiga Tengo una técnica No lo voy a volver a activar A que botón le habré dado A la derecha A la izquierda, tonto Vale, vale, vale Ahora que Ahora mira Pero agachado Se nos hemos apretado Uy, hola, me salto No, no Como nos ha matado antes a todos Si es super lento de reflejos Que te den, que soy buenísimo para esto El siguiente estaje A ver a quien le toca A quien le toca, creo que le toca A Timba que huele mal, no se ha bañado Timba, Timba, no hay que bañar Vale, vale, vale Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Que todo se pasa esto, no para Cuidado Como lo vas a hacer, como lo vas a hacer Asa, ase, 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 ase Le da el botón, asqueroso Muerto Eres nuestra única esperanza Es el mejor, vamos Es el mejor, es el mejor No, pero que eres nuestra única esperanza Eso no vale Vale, a ver, esta vez El que no se va a hablar El que no se va a hablar no le va a dar al botón 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 Lo conseguiremos Llegaremos al final Por supuesto que no Aquel es nuevo con las trampas Corre Raptor, corre, corre Pero no te quedes ahí ¡Avanza, corre! ¡Corre! Vale, le ha dado al derecho A ver cuando uno va por la izquierda ¿Quién quiere pasar primero? Raptor tenía mucha prisa ¡No, no, no, no! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, eh, eh! Si te acercas te da un flechazo Vamos, vamos, vamos Soy el mejor patador del mundo ¡Agua, nooo! ¡De una, de una, de otra! ¡No, de una, de una! ¡Ah, pero está vivo, no le pasa nada! Se ha muerto, corre, corre Aquí hay que tener cuidado porque es una secuencia Pero además le puede dar al botón Amagar y no amagar Vamos a sacrificar al Raptor ¡No! ¡Mi sacrificio! ¡No, que el Raptor! ¿Dónde está? ¡Está vivo! ¿Qué pedo? ¡Ha caído en el agua! ¡Ha caído en el agua! ¡A ver, yo también puedo! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ah, ah, ah! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Era un amago! ¡Pero será este! ¡Un amago! ¡No! ¡No! ¡Se ha vuelto Raptor! ¡Pero estoy yo contigo! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Le doy, le doy! ¡Os vais a cagar! ¡Os vais a cagar! ¡Prepárense, chicos! ¡Prepárense! ¡Soy el asesino! ¡No! ¡Prepárense, ¡Prepárense! ¡Esto ya es fácil para nosotros! ¡Si no le doy a empezar el juego he ganado! ¡Os vais a morir de hambre! ¡Bueno, también! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Inicio esto! Inicia esto es esto a ver yo sé cómo jugáis porque eso corredor dice que al principio bueno que tromposo Vale pero a cual le he dado a cual le he dado Un serio pero si me están haciendo el trabajo Si sigues traicionando a timba, si le caeceas a las flechas te dejo pasar Si te dejo escapando Reacciona y te dejo pasar ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Echo te dejo pasar! ¡Estás dejando allá! ¿Que te lo has creído? No, no, no ir al agua otra vez ¿No? ¿Pero y eso? ¿Pero y eso? ¡Estoy bueno para esto! ¡Me escapa! No, no, no vas a hacer el parkour bien No, 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 no Este parkour es muy complicado ¡Mueres de terribles! Si Sifteas no te mata, que son vallas ¡No! ¡No puedo saltar! ¡Ay! ¡Mi medio corazón! ¡Aquí, aquí wey! ¡Nada se le resiste a la asesina de asesinos! ¡Casi, casi lo conseguimos! ¡No le quiero dar! Y Retor tampoco ¡Pues yo lo veo! ¡Uy! ¡Es el mayo asesino! ¿Pero qué pasa con las lanas verdes? ¡No salen! Vale, chicos, chicos, chicos Hay que jugarlo con cabeza Son, son tres zonas Hemos llegado ya a la segunda Y mayo es daltonico Me confunde con la lava ¡No veo la lava! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pero son cinco segundos! ¡Pero son cinco segundos! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por este lado! ¡Por el otro! ¡Por el otro! ¡Timba, te has pasado de rapidito! Yo diría que la prueba más difícil ¿Pero cómo ha resucitado, Timba? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado la secuencia, la secuencia, la secuencia! ¡Está encerrado esto! ¡No te puedes salvar! Me he reventado Vale, vale, ahora Gracias, mayo, gracias ¡No! ¡Ay, estoy vivo! Vale, solo hay que terminar el parkour ¡Perfecto! El parkour es muy difícil, es complicado ¡Vaya, vaya! Nos volvemos a encontrar con las vallas ¡Vaya, hombre, vaya! ¿Te sabes el chiste del raptor entre las dos vallas? ¡No! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Es que solo queda un stage! ¡Este es un trabajo para Mike! ¡Si teas! ¡Si teas! A ver, tampoco es lo difícil Te voy a sacar esa vía del ratón ¡Vale, vas a perder! ¡Aquí no hay botón, no? ¡Esta es habilidad pura! ¡Vamos, vamos! ¡Uaaaa! ¡No! ¡No! ¡Es el karma! ¡Es! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Medio corazón! ¡Sáptalo! ¡No! 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 No, sí, es el más malo de todos Es verdad Un asesino no para desayunar Nos preparamos Vamos inicia esto Te vas a enterar Pero que haces Que estas practicando A cual le darás, Timba Déjame ver, raptor que no veo La derecha La de la izquierda, la de la izquierda Vale, es que me ha tapado el raptor, es un... es un... es un... Me ha matado la rata A ver si te enteras raptor que la piel de burro no se transparenta ¿Qué? ¿Qué haces? Es malísimo ¡Mayo! 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 ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Lo has matado tú! ¿Qué haces eso? Me ha matado a otro lira ¡Mayo! ¿Qué le pasa? ¿Se ha glitcheado el robot? Vale, échate Mira, 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 aquí tengo la técnica ¡Hace cómo se hace esto! ¡Uy! 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 A ver, esta es la más difícil, yo creo No, porque aquí no hay botón, esto es una secuencia ¿Y cuál es la secuencia? No hay botón, no hay botón Ah, vale, ya lo pillo ¡Ah, mira, pero se ha vuelto Mayo! ¡Está ahí! ¡No! ¡No! ¡Me ha tardado el pico! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Salda aquí! ¡Salda aquí! ¡Salda aquí! ¡Salda aquí! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Me he librado! ¡Y me vuelvo a librar! ¡Me vuelvo a librar! ¡Casi he mirado! ¡Mayo! 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 ¡Corre! ¡Que no está mirando! ¡Mayo! ¡Adiós! ¡De la que me he librado! ¡Vuera, May! ¡Ha picao! Vale, a ver, ahora viene lo más difícil El parkour de las vallas Es muy difícil el... ¡Vaya, hombre, vaya! ¡Ostras! Este salto es difícil, este salto es difícil A ver... ¡Pah! Vale, ya estoy, ya estoy ¡Buena, Trolli! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ay, buena, buena! ¡Pero si el timbani está! ¿Dónde se ha ido? ¡Ah, se ha venido! ¡Eh, eh! ¡El último stage! ¡Veo el final, Trolli! Sí, pero todavía queda lo más difícil Estamos súper preparados ¿Qué hay que hacer aquí? Pues no sé, a ver, tiene... Tiene pinta de puente invisible A ver, puente invisible... ¡Uy, uy, uy! Yo creo que cuando le dé, esto se queda fijo y lo demás desaparece Pues estoy confiando Podrías darle para... para que investiguemos, eh, Timba Sí, sí, mira, yo creo que... ¿Qué vas a hacer? ¡Ahora! ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? ¡Ahora! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Se salva! ¡Ha medio corazón, Trolli! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Ha medio corazón! Vale, que solo queda al final, solo queda al final Tú primero, que es que a medio corazón A ver, es una secuencia No hay botón, no hay botón, es una secuencia ¡Que voy! ¡Sálvame! ¡Pero Trolli! ¿Ahora cómo nos lo pasamos? ¡Estoy a medio corazón! ¡No hay botones! Vale, vale ¿Cuánto tardas en poder volver a darle? Pues ahora mismo le puedo dar, mira ¡Toma! Ah, vale, pues ya está ¡Ey! ¡No ha privado! ¡Ese no vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Al siguiente no te lo decís? ¿El siguiente cuál es? ¿Este es tuyo, no? Ese no es mío, ese no es mío ¡Uy va! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Ay te tiro! ¡Se da en el hombro! ¡Ahhh! ¡Qué tensión! ¡Esto es muy difícil! ¡Cómo que suerte! Pero quiero amagarle, es que no ¡No se atreve! ¡No se atreve! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Qué suerte tienes! ¡Asqueroso! ¡Ya Estoy! ¡Ya Estoy! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Tienes tres, son pistones Son pistones, me voy a tomar Le has dado, le has dado Toma Toma ¿Dónde estás? Estás invisible, no te veo Ah, que tromposo Toma, toma No vale No vale No vale ¿Por qué ha hecho eso? No, no Pues bueno chicos, si queréis que hagamos una revancha Dar vuestro like, comentarlo y volveremos con más ¡Adiós!